La vuelta de Rocío Carrasco un mes después a la televisión no ha sido ajena para nadie. Hoy la hija de Rocío Jurado va a alimentar lo que sucederá en otoño, momento en el que se espera que esté de vuelta la segunda temporada de su exitosa docuserie. Y aunque en esta ocasión va a hablar del famoso diario y centrarse en el resto de su familia, dando a priori descanso a Antonio Davido Rocío Flores, esta última no ha querido perder la oportunidad de lanzar un mensajito. De última hora su madre, para ello ha empleado sus redes sociales el mismo día que se conoce la noticia. Con esta imagen junto a su hermano posa así de sonriente y acompaña a la instantánea con un mi vida y hogar dulce hogar. Un mensaje en el que reivindica precisamente a la familia horas antes del desembarco de Rocío Carrasco en Telecinco, precisamente parece que dispuesta a destruirla. ¡Suscríbete al canal!